A ver compa, traigase a las guitarronas pa' jalarle macizo y por primera vez su compa el comander con guitarra pa' jueler a la viejo Su compa el comander de Culiacán, Sinaloa, viejo Andan granando los buitres, de seguro olieron sangre Quieren atrapar al cóndor y no hallan como llegarle Este sol está rete alto, les va a sudar pa' llegarle Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali Y a veces baja en Tijuana, o aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado, de Ojinaga hasta Norgale Que me toquen el de huellos, para empezar el pandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, con los demás no hay cuidado Algo para Alejandro, hasta Monterrey, pariente Y a cuarenta mil de altura, el viento me da problemas Miro a las nubes pa' abajo, y arribita las estrellas Que el alma se siente libre, por algo la sabe duela Las turbinas abren brechas, por los caminos del aire Las empresas imposibles, solo las logran los grandes Y un talismán infalible, la bendición de una madre Que me toquen el de huellos, para empezar el pandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado